¡HAPPY BIRTHDAY! Ay, como que tengo tapados los oídos. ¡Hello! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como ya apenas lo habéis visto en el título de este video, hoy les traigo un haul, vlog, una mezcla de todo lo que pasó en mi cumpleaños. La verdad es que me la pasé muy bien y les grabé algunas cositas que hice porque la verdad es que estuve festejando desde el miércoles fuimos al cine, pero por ejemplo eso no se los grabé. Luego el jueves, viernes, sábado, pero intenté grabarles un poquito de todo y además les quiero enseñar algunas cositas que me regalaron que ahora sí, ¡híjole! ¡joyitas! que me regalaron que les quiero enseñar, quiero compartir con ustedes lo que yo recibí. Ustedes saben que a mí me encantan los hauls y sé que a ustedes también les gusta. Y la verdad, no es por presumir, pero lo que les voy a enseñar el día de hoy sí está muy cool. Entonces, quieren saber todo el video. Así que, ¿qué les parece si primero empezamos con el vlog? ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver, ya me vestí. Son como las 8 y media de la mañana y es que el día de hoy voy a ir al salón de belleza porque ya me toca un poco el retoque. Entonces, pues me van a acompañar. Ahora estoy pensando, la verdad es que a mí me gustaría cortarme el pelo, pero no avisé, entonces a lo mejor salgo con mis greñas de siempre, pero ya pronto sí me voy a cortar el pelo. Entonces, ojalá me lo puedan cortar. Si no, pues voy a tener que ir otro día. Pero, pues bueno, así traigo el pelo. Como león. Y, pues, creo que voy a pasar por algo de desayunar porque me va a dar mucha hambre. Aparte, cuando te vas a cortar el pelo, te vas a pintar el pelo, pues sí son varias horas. Entonces, pues bueno, ya estoy aquí. Mi outfit, unos pants y una t-shirt básica. 25 años. 25 años. Qué fuerte. Qué fuerte. No, tú tampoco. Ah, entonces. No te importa de wein, no te interesa. No, a ustedes no les interesa. O sea, no es trascendental para nosotros. No, no es, pero para nada. O sea, es cero importante en la vida, ni en mi vida. ¿Es amigo de alguien? ¿Es famoso? No. Ay, pero famoso que hay mucho. ¿Es amigo de algo? ¿Alguien me dijo? ¿Dónde vive? ¿Alguien me dijo? ¿O lo soñó? Él, creo que él vive. ¿Qué? Su esposo, su esposo. Eso sí es buena suerte. Eso sí es buena suerte. Eso sí es buena suerte. Mario, ¿es video? Mario, ¿me traes que? Suerito. Ay, voy a estar acá. Gracias. 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 La pisote. No. La pisote. ¿No lo habías visto? No. La pisote. No, la pisote. Ya. ¿Me vas tranquila? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y siempre es bueno ver un concierto de rey La verdad es muy divertido ¿Quién no se dan sus canciones? El día de hoy es otro día Como pueden ver Me estoy arreglando un poquitín No mucho Porque hoy me levanté con muchas ganas Es que hoy yo sigo festejando mi cumpleaños Me levanté con muchas ganas de ir como a comer carnitas Ir por un helado, ya saben Plan como... No sé cómo llamarle a este plan Entonces voy a ir con mis papás el día de hoy Porque ayer se vieron Fuimos a cenar Pero mis papás no vinieron Porque al final nos íbamos a ir al concierto Y ellos no iban a ir Que pudieron haber ido también Porque estaban ahí vendiendo boletos No se llenó, eso sí No se llenó Pero la verdad yo la pasé muy bien Muy bien, muy divertido Amorik Son esos conciertos que si ya fuiste No está de más ir otra vez Ya saben A echar el campo Entonces Me gustó Me gustó Me gustó Y pues hoy Ya es una tarde Es que no sé cómo llamarle a este tipo Plan de sábado ¿No? Ir a echar carnitas Ir a echar Ir a echar paseadita Yo tenía ganas de ir a A Mealco A Mealco Y a ver Los bazares Tianguis Y todo eso Pero creo que va a estar lleno El día de hoy Entonces No sé A lo mejor luego hay cambios de planes Porque eso siempre puede pasar ¿Qué tal es esto? ¿Qué cara traigo? Vean qué bonito se ve mi fondo No voy a quitar mis globos Mi decoración Hasta Que papurra No hay luz Qué bonita y tan sola Esto Oigan les cuento rápido Antes de ir a comer Carnitas y todo eso Vamos a ir por un café Entonces me voy a llevar mi leche No sé cuánta vaya a necesitar Así que Pero es Nada más comentar ¿No? ¡Está lloviendo! Oigan acabamos de llegar ya A las carnitas Barbacoa del Güero Mis favoritas Vengan a disfrutar acá Sí, ahora sí ¡Ay! Ya se acabó Les dije Oh Bueno Estas son las del Güero Oh Qué mala suerte Nos mueremos de hambre Pero están cerradas Las del Güero Que son mis favoritas Pero Hay otras que se llaman Santiago Las de Santiago ¿No? Que también están muy ricas Son estas ¿No? ¡Oh, te besito! ¡No! Está bien ¿No lo tienes? ¡Qué guapadá! Sí, quieres! ¿Cómo te besa el café? ¿Io sobre el odo? 张o dos, cuatro, seis lo que yo no entiendo es cómo lo hacen para sacar el mamey todo el año si es fruta de temporada ¿crees? o sea, los traen de de la playa, allá seguro si se dan siempre, ¿no? ¿qué hay? yo quería ir a mi algo mira, los de la mariposa y de limón yo quería ir a mi algo es carísimo oigan, pues ¿qué les pareció? la verdad les digo me la pasé muy bien y por cierto, no se me puede olvidar esto es muy importante, muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajitos y no les contesté una disculpa pero yo soy esa persona me pasa con cosas, tanto de trabajo como con amigos, como con familia así de que no contesto y puede pasar un mes y te puedo contestar ay, yo muy bien, ¿cómo estás? yo muy bien, ¿tú? entonces, de todas maneras, muchas, muchas gracias ahí los estuve leyendo por Instagram y nada, los quiero mucho y pues, ahora sí voy a comenzar con este haul hoy me puse esta sudadera verde como pueden ver y sé que me va a dar calor pero es que si me la quito me voy a ver bien plain ¿no creen? pero bueno, tengo varias cosas que enseñarles así que mejor ya al grano, ¿verdad? bueno, uno de mis paquetes favoritos que si ustedes han visto mis últimos vlogs y en Instagram les había compartido que yo quería probar los blushes de Benefit y un día antes de que me llegara esto yo ya me los iba a comprar me aco perfecto dije, no, ya me los voy a comprar porque sí los quiero y al día siguiente me llegó este regalito la verdad me hicieron muy muy feliz Benefit you know I love you entonces les voy a enseñar lo que viene adentro a lo mejor ustedes ya han visto esta cajita pero yo la acabo de recibir entonces vean, viene así la verdad es que ya la abrí no me pude aguantar pero bueno más o menos así es como se ve y vean en el paquete venía esta como espalagatito mascadita no sé cómo se ponga esto a ver algo así así me la voy a poner yo aquí venían envueltos los blushes y ok, ahora sí tenemos un blush para cada día de la semana déjenme los cuento tenemos este que se llama Shelly luego está Dandelion este ya no sé si lo pronuncié bien pero bueno este ya es viejo pero aún así viene en el kit luego está Sunny Pom 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 me recordó al nombre de... no tiene nada que ver creo que está súper diferente pero Bam Bam de los pica piedra luego tenemos Moon Terra Java Java Lada Krista ay son muchísimos ¿a poco no están padrísimos? y Pitchin y ya estos son los que yo tengo así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me faltará uno como para que sean 10 o de plano son nada más 9 luego también venía este collarcito súper lindo o sea es una pulsera porque pues no me cabe en la cabeza y por último tengo nada más y nada menos que la Multitasking Cheek Brush a mí me encantan las brochas y esta está súper bonita me gustó mucho el color y está chiquita como para traerle la bolsa y además vean estas las puedes usar de diferentes maneras si tú la pones más apretada puedes serla como más usarla para hacer contour y si quieres ya aplicar algún polvo o algún bronzer o los blushes de Benefit este está buenísima esta brocha esta también la venden obviamente así que a ver quiero tomar es que no no este Shelly también está lindo es que me iba a poner pero me da miedo lo siguiente que tengo viene de parte de Grupo Codice este me escribió un amigo me escribió y me dijo oye te queremos mandar un regalito y vino a dejármelo a mi casa y habíamos quedado que alguien lo iba a recibir y a la mera hora ya no había nadie en mi casa entonces me lo tuvieron que esconder ahí por los arbolitos pero está bien padre venía en una caja ya venía envuelta con un moñito y todo yo se lo quité porque oye cuando te dan un regalo lo primero que quieres hacer es abrirlo entonces siempre me pasa que ya veo todo y luego ya se los enseño pero bueno da igual venía así y traía una cartita que dice feliz cumpleaños esperemos la hayas pasado muy bonito Mariana te mandamos un abrazo de parte de Grupo Codice y venían unos quiero ver sé que estos mi mamá me los va a robar porque son sus dulces favoritos luego me regalaron un pop socket bueno un pop grip y estos me encantan también venía este producto que está curiosito es un calf no sé qué eye gel contorno de ojos en gel minimiza las líneas de expresión e hidrata y es una marca que se llama Pink Up Cosmetics yo nunca la había escuchado entonces está curiosito o sea alguien ya lo probó cuéntenme en los comentarios o mándenme un mensajito por último venían unos dulcecitos y una pulserita con un ojito que está súper linda es de Isa Maraf joyería fina en oro y palata así que esto es lo que venía en mi kit muy rico todo muchas gracias si estás viendo este video you know who you are gracias otro regalito que me enviaron viene nada más y nada menos que de Shusha me mandaron su nuevo producto y yo he visto un resuales que está muy bueno no lo he probado así como lo acaban de mandar y es su polvo traslúcido la verdad el empaque está súper lindo vean la bolsita está como para llevártela a la playa como con tu polvo tu bronzer y no sé la cargas así está cute a mí me gustó entonces bueno este es el polvo se llama polvo traslúcido polvo traslúcido textura ligera y vamos a ver quiero ver si huele la verdad es que los productos de Yuya son muy buenos y lo que más me gusta es que no son caros entonces no sé funcionan muy bien tengo ahí mis productillos favoritos de esta marca y me gusta mucho ok no huele a nada se ve se siente se ve se siente la gente está presente o no sé cómo vaya pero oigan si se siente ligerito está como muy finito el polvo entonces moro ganas por probarlo en una de esas se vuelve mi polvo favorito uno nunca sabe qué puede pasar y además solamente tengo dos polvos favoritos el de Lara Mercier y uno de Maybelline entonces voy a estar probando este a ver qué tal me gusta que esté finito porque luego hay unos como muy se siente muy potente en la piel y no no se ve feo entonces pues a ver qué tal chavos así que muchas gracias a Bailando Juntos a Yuya por enviarme este polvo que seguramente seguramente Yuya no tiene ni idea que a mí me lo mandan no sé pero bueno ya gracias no yo digo que sí ¿no? bueno la verdad no sé pero bueno estará bueno y bueno ahora sí voy a pasar con otros regalitos que me hicieron súper feliz voy a dejar al final lo que yo me regalé a mí misma porque sí amigos yo me compré algunas cositas este siempre me compró cosas pero esta vez dije ay sí me quiero regalar una que otra cosita un pequeñito shopping entonces ahorita les enseño lo que yo compré pero voy a pasar primero con lo que me regaló Juanji, Marifer y Sebas y ahora sí me dieron cosas bien padres hay varias cosas así que vamos a empezar primero ok voy a ir sacando lo primero que vaya viendo no va a tener un orden en específico así que lo primero que tengo aquí es un set para hacer ejercicio que me encantó creo que una vez fuimos a una plaza y los vimos y yo me acuerdo que dije ay estos leggings están súper bonitos entonces a lo mejor me escuchó Marifer y dijo ya sé que le voy a regalar no lo sé puede ser y si no de todas maneras sabe que me hubieran encantado entonces vean son estos leggings color blanco con beige son de Aerie y la verdad es que me encantó el print creo que a ustedes ahorita no lo alcanzan a ver muy bien pero tiene florecitas y viene junto con su top estos me los compraron talla extra chico porque aquí somos petits entonces la verdad está súper lindo ya me lo probé ese mismo día que me lo regalaron me lo probé y dije ay quiero todos y sabía que tenían otro en otro color ese al final me lo compré pero bueno ahorita se los enseño pero la verdad está muy muy cómodo me gusta porque se pega bien a la piel ese stretch y los leggings me quedaron bastante bien la verdad entonces ya me lo quiero poner para hacer ejercicio o para ir a comer a mí me encanta andar vestida así en ropa deportiva entonces este la verdad es que me encantó también me regalaron este suerito de Mario Betescu es un suero de vitamina C este no lo he probado he probado de esta marca solamente que he probado creo que el agua de rosas y una vez la cosa como para los granos ay huele duro huele duro huele duro pero está bonita la botellita así que pues vamos a ver qué tal luego les voy a platicar mi hermana y Juanky me escribieron y me dijeron a ver Mariana qué es lo que te gustaría de cumpleaños mándanos algunas ideas para igual cómo pasa a ver si regalarte algo que realmente te guste digo si me conocen bastante bien pero yo tenía en mi carrito de Amazon una brocha a mí me encantan las brochas y las que más me gustan son de la marca Real Techniques entonces yo había visto esta que es petite y me gusta que sean chiquitas porque las puedo llevar en mi bolsa para viajes para cualquier ocasión las brochas chiquitas son un must y es que quiero que vean qué linda está esta es la número 407 y si están buscando buenas brochas yo 100% les recomiendo las de Real Techniques y además son muchísimo más baratas que otras brochas y si ustedes me preguntan yo creo que sí yo creo que sí les puedo decir que es mi marca favorita de brochas para blush bronzer iluminador todo todo la verdad me encantan entonces ya me obligué a enseñárselas para ya guardarla en mi bolsita de maquillaje y empezar a usarla quiero que vean esta es la cosa más hermosa que van a ver es una taza de Snoopy oigan es que a mi familia y a mí nos encanta Snoopy y más por mi papá porque él de toda la vida ha sido fan entonces siempre que vemos algo de Snoopy la verdad es que nos recuerda a él así que vemos algo de Snoopy lo compramos igual cosillas para Mateo hemos comprado cosas de Snoopy pero la verdad está súper linda la voy a estar usando para mi tecito o para poner ahí mis plumones o yo qué sé pero está súper bonita es de Sarah Home Dominant saben que a mí me hacen muy feliz las fundas de celular entonces me compraron esta de una tienda que se llama la casa de las carcasas y es que la acaban de abrir y tienen de todos los colores entonces me compraron ellos la rosita está súper linda y la verdad es que están de muy buena calidad y son mucho más económicas que las de Apple porque sabemos que las de Apple son carísimas así que pues bueno ahí van a poder encontrar de todos los colores y me gustó demasiado otra cosa que ellos me regalaron es algo que yo ya me quería comprar desde hace un montón y lo sabían lo dominaban por eso es que decidieron regalarme este y es el Apple Pencil y es que el Apple Pencil yo lo quería porque tengo el iPad y a mí me gusta mucho dibujar cuando no tengo nada que hacer en la noche o así me gusta no sé abrir algo en Pinterest un póster o lo que sea que esté viendo me gusta como copiarlo y la verdad es que yo no soy de pintar en hoja no me gusta aparte porque no soy buena no crean que voy a hacer obras de arte con esto es nada más como para ay no sé me da paz dibujar entonces en las hojas normales como no sé dibujar muy bien siempre tengo que estar borrando y hago un reguero en mi hoja y queda negra entonces con el Apple Pencil no lo tengo aquí es que ya está ya porque si lo he estado usando este con el Apple Pencil puedes hacer maravillas yo apenas estoy como descubriendo todo lo que puedes hacer en Procreate y está padrísimo puedes borrar en dos segundos pues hay mil texturas mil lápices hay de todo entonces la verdad lo estoy disfrutando un buen para dibujar para ¿cómo se llama? sí para desestresar no sé está bien padre lo siguiente que les voy a enseñar se lleva el 10 de todos los regalos que me han regalado este es como el mejor y son unos pins para ponerlos en mis crocs de Harry cuando me los regalaron yo dije están padrísimos y es que aparte cuando mi hermana me preguntó que qué quería pues yo tenía varias cosas ahí en Amazon que había encontrado y le mandé estos y ella ay Mariana ya deja de ver porque pues es que ya me los había comprado entonces vean son puros mini Harrys la verdad están súper lindos ya se los quiero poner a mis crocs mis crocs solamente van a tener estos pins de Harry no no la verdad están súper bonitos de muy buena calidad los venden en Amazon por si ustedes también se los quieren comprar y tengo varios entonces los voy a estar utilizando terminando este video se los voy a poner a mis crocs y hablando de Harry también vean lo que me regalaron no puedo es una bandera gigante con la cara de Harry Styles y además cuando abrí la bandera dije sale guapísimo ok ¿qué les puedo decir yo de esta bandera? está hermosa ya casi terminó con sus regalitos me regalaron unas popparts y oigan tengo hambre creo que llegó el momento de abrirlas híjole son de canela que rico las de canela son las mejores se supone que las tienes que calentar pero también están ricas así bueno están bonitimas justo y necesario un riquecito por último tengo un scrunchie de la marca Aerie que la verdad está bien padre y oigan acabo de darme cuenta que combino con esta sudadera todo venía en esta canastita esta creo que es de Sar digo de Janem y pues está bien padre como para poner cositas no sé vean la tacita en mi escritorio porque oigan tengo un escritorio nuevo luego se los enseño pero bueno aquí venían todos mis regalitos así que me hicieron muy muy feliz yo sé los regalos no son todo la verdad pero cuando alguien te regala algo que o sea que se ve que pensaron en ti esto le va a encantar a Mariana yo creo que esos detallitos oigan es que yo sé que yo sé que y bueno ahora sí voy a pasar con lo que yo me regalé a mí misma y ya vamos al grano ¿para qué les doy tanto chorro de que sí hay que comprar unos regalos? no 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 cada quien hace lo que quiere y si te quieres comprar cosas cómpratelas aunque no sea tu cumpleaños pero bueno voy a empezar con esta sudaderita que esta ya la había visto desde que salió en Pull&Bear y me acuerdo que vi el precio y dije no la necesito ya no la necesito y costaba 749 pesos y esta vez la vi y esta vez en 299 y como si era una sudadera que me había gustado mucho pues dije ahora sí me la voy a llevar dice ups for winter y la verdad está súper linda la compré porque siento que está vintage y este color me gusta mucho entonces no sé está bastante linda me gustó mucho y pues y pues estaba en un muy buen precio mucho mejor que como estaba normalmente luego pasé a Eri porque les digo que los leggings que me regalaron la verdad sí me gustaron mucho entonces regresé y me compré el otro set así es como se ve este vean ahora sí pueden ver más a detalle como el print es igualito al otro solamente que este es azul que seamos sinceros la ropa de ejercicio bonita y con una ropa que te sientas cómodo te dan más ganas de ir al gimnasio entonces bueno la verdad muy buena la calidad y sé que los voy a usar mucho entonces ya tengo los dos lo siguiente que les voy a enseñar pues no es para mí pero no me importa es lo más hermoso que he visto vean es una pijamita para Mateo pero trae los superhéroes viene Hulk viene Spider-Man viene Iron Man viene Thor y esta la compré en la sección de Disney en Liverpool y tiene una más chiquita y la verdad es que yo quería comprar la chiquita porque está tan petite que se vea súper linda pero pues no la ropa es bien chiquita luego ya se las pones un día y no le vuelven a quedar entonces yo lo compré de tallas vean el pantaloncito es de talla es para de 6 a 9 meses y es una pijamita y yo lo que estaba pensando es mejor me la quedo en mi casa y así cuando me dejan a baby Mateo pues le pongo su pijamita pero no si se lo voy a dar a mi hermana y cuando me lo mande aquí a la casa a dormir pues que me lo manden su pañalera después pasé a Sara me compré un bucket hat a mi los bucket hats me encantan y no todos me quedan muy bien porque hay de diferentes tamaños formas y no sé la verdad es que este me lo probé y me encantó lo escogí de Sara Kids y ahí les va esto es una ganguta vean está en 329 pesos y lo compré en nada más y nada menos que 100 pesos y vean que padre está lo puedes usar así puedes usar así ya me vi yo ya me vi en la playa usando este sombrerito después cuando compré la pijamita de Mateo me encontré pues ahí a la hora de pagar esto si no lo tenía planeado comprar tampoco porque la mayoría de las cosas si ya las había visto y dije ay ahora si me las voy a comprar pero esta a la hora de estar pagando la pijamita vi esta y le dije a la señorita ay señorita esta suadera ¿qué? alguien la había dejado entonces dije ay mira está bien padre y tenía el 50% de descuento es de Puma y está súper calientita y hoy ya le quité la etiqueta porque la verdad es que ya la usé el otro día fui a un partido de hockey y ahí me la puse pero tenía el 50% de descuento entonces ¿ustedes creen que yo la iba a dejar? por supuesto que no es todo mi estilo entonces me gustó mucho también y ya para terminar vean me metí a Osho y me compré unos calcetines ya es como el sexto par que me compró porque la verdad me encantaron si están buscando buenos calcetines ahí tienen estos blancos que tienen como esta cosita más altita y me encantaron no te suda el pie o bueno por lo menos en mi caso todo va perfecto así que me volví a comprar otros y luego compré estas cositas para los brasieres pero yo las compré pensando en que iba a poder hacer mi brasier más chiquito y no es para hacerlo más grande entonces no sé qué voy a hacer con ellas porque no me van a funcionar a menos de que se las cosa no sé qué voy a hacer entonces bueno esto fue lo que compré no show y ya para terminar me metí a Sephora y me compré un lip liner este es de Kat Von D en el tono lolita 2 y es que la señorita me estaba diciendo que estos son disque los mejores delineadores entonces es un tono como cafecito y la verdad está súper lindo entonces lo voy a estar usando y a la hora de que estaba pagando mi delineador estaba viendo los regalitos que tienen ahí como en las cajas y vi que tenían como el kit de cumpleaños y yo ay acaba de ser mi cumpleaños entonces me regalaron esta cajita de NARS que trae el bronzer tono laguna y un labial y son las cosas más hermosas del mundo ven de qué tamaño está entonces para traerlo en la bolsa junto con mi mini brocha no yo ya me vi con mis cositas minis está súper linda lindo y el lipstick este es cafecito pero es como de brillito y está lindo I love it y como pueden ver en la parte de atrás tengo mis globitos el moradito me lo regaló mi agencia Epic y los otros bueno el otro me lo regaló mi mamá y ya vieron que les enseñé cómo me pusieron el letrerito de happy birthday y es que a mí los globos y eso me encanta se me salió la lagrimita cuando llegué a mi cuarto porque esos detallitos sencillitos son los que más me pegan pero bueno ahora sí ya terminé ya estos son los regalitos que recibí en este cumpleaños de 25 no sé qué pensar no sé qué hacer tengo 25 años es demasiado bueno no es demasiado porque todavía me queda una vida por delante espero entonces bueno pues espero les haya gustado mucho el video que lo hayan disfrutado si les gusta que haga juego ya saben cuéntenmelo en los comentarios denle like y compártanlo con sus amigos y gracias a todas las personas que vieron este video si llegaron hasta aquí los quiero mucho y gracias por seguir acompañándome porque oigan ya llevo 8 años aquí en youtube entonces los que siguen aquí y los que van llegando nuevos también los quiero mucho y pues nada yo les mando un beso les mando buena vibra y los veo en otro video pronto oigan ya me quiero quiero quitar esto este los veo pronto y ya adiós y ya y ya